Isla TV, lo que quieres ver. Un computador portátil con conexión a internet gratis por un año. Fue la herramienta tecnológica que recibieron un total de 228 alumnos de séptimo año básico que pertenecen al sistema municipal de Isla de Maipo. El beneficio corresponde al programa Me Conecto para Aprender que impulsa el gobierno a través de su Ministerio de Educación. En la jornada también se hizo entrega de otros 40 computadores a mismo número de estudiantes, pero que forman parte de los mejores rendimientos de colegios subvencionados. Ellos accedieron a este apoyo a través del programa Yo Elijo Mi PC, que también otorga el Mineduc. Es muy importante que podamos tener buenas nuevas cosas para poder estudiar, sacar información cuando nos manden tareas y muy lindo lo que está haciendo el gobierno por ahora los niños. Sí, para él es muy importante porque él estaba esperando angustioso, deseoso y él quería que yo le compre, a mí no me daban los medios como para comprarle, porque tengo otro más grande y el otro más grande de educación se le compró a uno. Hoy día pedí permiso en el trabajo para poder venir y acompañar a mi hijo, a mi familia, para recibir este premio y nada más que agradecernos, agradecer esta oportunidad rica que están dando, porque es el primer computador, como decía mi hijo, en la casa y va a poder hacer su trabajo, no va a tener que salir con el frío, que se yo, a viajar tanto, va a poder hacer una tarea, ahora la va a poder hacer de la casa. La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde Carlos Adasme, quien destacó la política de la presidenta Michelle Bachelet por buscar igualar la cancha en favor de aquellos que no tienen los recursos para comprar estas herramientas tecnológicas. Agradecer al ministerio y por supuesto esta política que la presidenta Michelle Bachelet ha impulsado desde hace ya unos años, que tiene que ver con ir igualando la cancha, generando igualdad de condiciones. Cuando hablamos de combatir contra la desigualdad justamente se hace con esto, dotando de equipamiento necesario a nuestros niños, que no tienen la posibilidad de los papás a veces de poder comprar un equipo, un computador, que el Estado pueda entonces cooperar con aquello. Y además es una herramienta que ya no es un lujo, es una herramienta necesaria que se usa para la educación. A la entrega de los computadores se sumó el director regional de Junaem, Fernando Pérez, quien aseguró que solo uno de cada diez alumnos de comunas rurales o con menores recursos cuentan en su casa con un computador con internet. Sin el apoyo de los municipios y de la voluntad política de los alcaldes, como el alcalde Adame, las posibilidades de llegar a la meta, que el computador llegue a las manos del niño, se hacen muy difíciles. Así que estamos muy contentos, una linda ceremonia, grupos artísticos preciosos, y lo que queremos es que los niños sigan participando del sistema educativo y no los perdamos, porque un niño que pierde la educación está expuesto a dificultades en la vida y todo se le hace cuesta arriba. La cantidad de notebooks entregados gracias al programa Me Conecto para Aprender aumentó este 2016 en un 20% con respecto al año anterior.